buenas tardes amigos treneros buenas tardes buenos días buenas noches buenas madrugadas sábado 14 de octubre del 2023 en la ciudad de Chajarí provincia de Entre Ríos amigo en paso del nivel de calle Virgen de Luján como ya es un clásico en este canal esperando una formación el Urquiza Cargas proveniente desde el sur hermoso día amigo espectacular día y viene ella a la siesta diciendo acá estoy yo tranqui nomás viene ch oh tía carajo no no y no 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 La locomotora 7905, con un vacío en tolva minera con destino a Urusuku, Antia y O, Paseros Libres. Porque ahora cargan piedras en dos lugares diferentes, así que voy a cualquiera de esos dos lugares a cargar piedritas. Les recuerdo, si estás suscrito, gracias por suscribirte, darle un me gusta y compartirlo al video. Si no estás suscrito, suscríbete, es totalmente gratis. Cada vez más en esta hermosa comunidad de Amigos Treneros. Y se fueron más el trencito. Gracias amigos, hasta el próximo.